La mayor parte de la gente, aún estando dentro de un porte, no conoce de cerca lo que es el movimiento de la vida. Tuvimos esa experiencia hace muchos años, Alcalá, Daniel, Sergio, y también llegamos a lo más alto. Por eso sabemos lo que significa estar en el movimiento de la vida. Y por supuesto que es único que queremos que esté también en la mano de todos los atletas del nivel, los más atacados del nuevo mundo. Yo agradezco también a los empresarios que nos apoyan constantemente y sobre todo a la voluntad del nuevo laboratorio para apoyar el equipo de la vida. Muchas gracias. En este lugar, siento que hoy en la Casa de Cuartas Aletas al pueblo de la Unión, al pueblo de la ciudad de Monterrey, nos permita algo que no hemos hecho en 40 años. que alegamos una exposición del Museo Olímpico, aquí abajo, donde tiene usted una gran exposición de varios aspectos, y que por primera vez, también en su término de autoridad, y que por primera vez, también en su término de autoridad, y que quiero, don Espana y señor gobernador, si es tan amable, que por primera vez fuera del presidente del Comité Olímpico Mexicano, se celebre el Día Olímpico aquí en Monterrey. inReván El dicho ese de que hay que competir, a mi no gusta, nunca me gusta, el hecho es hay que ganar, hay que cambiar. hay que ir por el primer lugar siempre, siempre, es eso, hay que esforzar, hay que hacer todo, porque el segundo lugar es el primer lugar de los derrotados, yo te agradezco para los de esta otra oportunidad que estás de darle la oportunidad a Nueva York, de que esta se recasa por un momento de los olímpicos, de las historias de las olimpiadas, sobre todo de la historia de que les han logrado decir para la gloria de los olimpiados.